Hola amigos y amigas, en esta ocasión voy a hacer el reto de Cristiano Ronaldo, el cual es hacer abdominales en 45 segundos. Vamos a ver qué tal me va, vamos a ver estos músculos, si realmente funcionaron en la cuarentena. Este es un reto viral que hizo Cristiano Ronaldo de 45 segundos, quédate en casa, vamos a ver cuántos abdominales puedo aguantar. Vamos a ver mi six pack, no, no lo pueden ver porque soy un poco panzón. Vamos a hacer el reto en 45 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga tú, me mando! ¡Venga, adelante! ¡Hola! ¡Bien disclosure, Sharma! ¡Sí! ¡Soy el reto! ¡J boileda! Es un reto bien difícil ¿Cuántas abdominales hice? ¿Cuántas? Deja saber en la caja de comentarios ¿Cuántas abdominales hice? La verdad yo no supe, yo nada más Estaba así como loco A ver cuántas abdominales puedes hacer En este challenge, en este gran reto De que hicieron un round Y bien amigos, me voy a peinar, me voy a echar shampoo Porque nunca, nunca me peino en mis videos Muchas gracias y mucho menos me peino Cuando tengo que hacer abdominales Con este gran reto, quédate en casa Nos vemos en el siguiente video, adiós